Buenas que te cuandamos, hoy tenemos de todo. ¿Cómo es que tenemos de todo? Miren, me ha contactado el agente de Roger Clutch para hacer un review de dos de sus teclados que son el S98 y el K75. Y la verdad tengo mucho que decir. Una de las cosas que ya tienen que saber, como ya sabrán, yo elijo muy bien mis sponsors y cuando alguien se contacta conmigo, lo primero que les digo es voy a dar mi opinión más honesta, espectacular y gentleman posible. Voy a decir lo que yo creo realmente. Y tengo mucho para decir. Así que gente, vamos a empezar right now. Entonces miren, acá lo tenemos. Este es el Roger Clutch RK-S98. Y está muy lindo. Ya van a ver por qué. Primero de todo el empaquetado. Miren, súper bien. Acá lo tenemos. Súper, súper bien. Y no solamente está súper bien, sino que además de que tiene cobertor. Esto me encanta que venga. ¿Por qué? Porque yo generalmente con mis teclados, es más, tengo uno ahí atrás de este estilo, yo siempre trato de cubrirlos para que no les entre polvo. ¿Bien? Cuando están ahí en vitrina. Entonces, este es el teclado. Es divino. Lo que más me gusta, los colores. O sea, quiero que los vean. Son colores así, con doraditos. O sea, ¡buah! Muy bonitos. Son un violeta, así súper clarito, con colores doradas las teclas. Hermoso. La verdad que en ese sentido, hermoso. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? La caja todo súper bien. Viene también con sus accesorios. Acá viene con su cablecito. Yo tengo el mío, así que... Vamos a usar el mío. Y... Acá lo tengo que ver. Que lindo, acá está el teclado. Bueno, entonces, este teclado, primero, lo que ya les voy a decir, es pesado. ¿Bien? Es bastante pesadito. Lo cual, para mí, a veces es sinónimo de cálida. No sé si lo sabían, pero este tipo de teclados, que esto es algo que hace un tiempo era muy complicado, ¿qué es lo que tienen? Tienen capas. Adentro del teclado hay muchas capas. Hay capas de silicona, de foam y demás, que es para justamente absorber las vibraciones que uno hace al escribir. Entonces, eso lo que hace es una concentración del sonido, de manera que justamente que todo lo que son, lo que se llaman pings, ecos y demás, son absorbidos por estas separaciones, estas layers. Entonces, esto es algo que antes era muy complicado, ¿bien? De conseguir. Generalmente era para teclados custom, teclados también con... Ya tú sabes. ¿Bien? Bastante cariños. Y eso es una de las cosas que me parece una locura de estos teclados. Tienen una calidad increíble. Ya creo que cada día más es complicado recomendar un teclado super custom, porque este tipo de soluciones son casi mágicas, en serio. Ya van a ver el sonido y todo. Es una locura. Entonces, acá tenemos el teclado. Acá viene con mi buen manual de usuario, que no vamos a leer, obviamente, porque yo ya lo revisé. Y lo que decía de la vitrina es que ustedes, cuando lo guarden o lo dejen dentro del suscriptorio, pueden ponerlo así. Y miren, está cubierto de cualquier tipo de polvo o cositas que justamente haya en el aire, que hay muchas. Así que, ojito. Está muy bueno siempre cuidarlo. Entonces, ahora que lo tenemos así. Cosas interesantes del teclado. Primero, escuchen esto. Se viene, ¿eh? Se escucha muy bien, ¿no? Se escucha muy bien. Ese sonido es lo que nosotros llamamos dentro del mundo de los entusiastas, sonido Lego, como piezas de Lego. Y es un sonido muy característico, muy bonito y que mucha gente busca. Y que esto ya, por default, lo tenga, ¿sí? Que este teclado ya por default lo tenga, es una locura. Y otra de las cosas interesantes, que es otra cosa que mucha gente busca, es el... ¿Se llama? ¿Sí? Que es este cosito de acá. Miren qué ruedito, ¿escuchan? Bien. Que obviamente se puede cliquear, se puede girar. Este dispositivo no solamente se puede utilizar con USB, se puede usar también con USB-C. También se puede utilizar con un Dangle. Miren, acá escondidito. No sé si lo llegan a apreciar. Ahí. Ahí está, que dice RK. Bueno, eso es un Dangle, ¿sí? Yo esto lo puedo sacar. Lo sacamos. Ya está. Super easy. Y miren, men. Este entonces es un receptor 2.4 Hz también, por si lo quieren utilizar sin Bluetooth, sin nada, lo enchufan y sale andando. Bien, en este caso vamos a utilizar cable, porque es el que yo ya tengo, pero bueno, para que se sepa. También otra de las cosas buenas que tiene, bueno, tiene un switch acá para prender y para apagar. Ahí se prende, miren. Tiene pantallita. Eso es algo que vamos a hablar en un ratito. También van a ver que tiene una conexión USB y también USB-C, que es lo que les decía. Y también se puede conectar hasta con tres dispositivos a la vez. ¿Ok? Esto es una locura, la verdad. Lo que ustedes quieran. Es una locura. Entonces, vamos a ver un poquitito. Cositas lindas que tiene. Vamos a enchufarlo. Ahora sí. Tiki-ti. Lo voy a enchufar. También lo voy a dar a encender. No hay necesidad. Igualmente se prende solo. Bien, apenas lo enchufamos. Y justamente una de las cositas que vamos a ver en cuanto a esto, esto tiene un software integrado. ¿Por qué? Porque podemos controlar la pantallita, podemos controlar todo ese tipo de cosas. Entonces, en este caso vamos a investigar el tema de la pantalla. Tiene diferentes menúes. Y estos menúes son justamente para controlar lo que les decía. Bien, tenemos. Vamos a ponerlo así mejor. ¡Epa! Ahí está. Entonces, esta es la pantallita. Vamos a tener diferentes menúes que podemos acceder. Esto es Bluetooth 1. Después tenemos Bluetooth 2, Bluetooth 3, como les decía. El dispositivo de 2.4 Hz. Y también tenemos acá lo que es modo USB. Para ir a la parte de configuración y ver qué es lo que se muestra. Ahora les voy a mostrar también eso. El layout, si queremos, por ejemplo, que esté en Windows o en Mac. También vamos a poder, ven ahí está el clock. Eso es el, lo vamos a configurar rápido ahora. Este es el home. Tocamos acá y podemos elegir si queremos el clock. O si queremos un gift, por ejemplo, que esto el gift, lo podemos, perdón, lo podemos configurar. Ahí está. En este caso es el Roger Cruz, pero podemos poner el que nosotros queramos. Después, por ejemplo, también podemos cambiar el idioma. Si lo queremos en, por ejemplo, inglés, o si no, también en Asia. Después vamos a tener lo que es, a ver, a ver, que tenemos de todo, che. Lo que es, el tema de los efectos. Gente tiene muchos, muchos efectos. Ahora está en el 12, que es el que más me gustó a mí, que es que se ha aprendido a medida que vas tocando, pero literalmente tiene 19 efectos de luces. Y una cosa que me sorprendió es la calidad. Es mucha luz. Realmente tiene muchísima luz. También vamos a poder configurar los colores, si queremos que sea RGB, o si queremos un color en particular. Obviamente yo fui por el violeta clásico. Bien. Después también podemos poner la luminosidad, que yo se lo tengo al máximo. La velocidad de los efectos. Y ya estamos de vuelta. Esto también, a medida que vas tocando cosas, por ejemplo, voy a poner en mayúscula. ¿Ven? Se va activando la pantallita. La verdad que está muy Gucci eso. Obviamente por default, ¿para qué va a servir la ruedita? Justamente para bajar, subir el volumen, mutear. Bien. Todo ese tipo de cosas. Tú, Kitty. Tú, Kitty. Anda, Gucci. La verdad que anda muy bonito. Entonces, ahora que ya tenemos esto, ¿sí? Como les decía, podemos configurarlos, cambiar hora, cambiar el tema del GIF, un montón de cositas, ¿sí? Y lo bueno, como les decía que tiene, es que me parece que la calidad es muy buena. En serio, ¿ah? Es muy buena. Para algo de este precio, estamos hablando más o menos de unos 100 euros, aproximadamente. Unos 100 euros, aproximadamente. La verdad que está increíble. Entonces, por el tema del precio, eso es lo que les decía, me parece una locura poder encontrar algo por el precio que tiene esto, con todos sus accesorios, con el tema del RGB, con el tema también de que viene con el notch, que viene con una pantallita, acá, miren, estoy controlando el volumen, ¿sí? Puedo controlar todo desde acá, que muestra, ¿eh? Cómo va bajando, subiendo el volumen, ¿lo ven? Todo ese tipo de cosas es una locura. Y vale 90 euros en su página, ¿sí? Y a veces está en descuento. Esto también tiene unos switches que son de ellos, por eso me gusta tanto también. Que ojo, porque si ustedes van a la caja, acá, venimos a la caja, van a ver que en la parte de los switches, que está por acá, dice que esto es un charteus switch, algo así. No sé si lo llegan a apreciar, pero dice ahí, charteus switch. Y el tema es que charteus no existe, bien, no lo podés encontrar en ningún lado en la página, porque en la página aparece como viridian, ¿sí? Que son los switches lineares que tienen ellos, que dan esa sensación de ruido de lego, que yo les digo, que es muy difícil de obtener, yo les digo en serio, yo es algo que lo estuve buscando muchísimo, ya saben que tengo teclados que literalmente pueden triplicar el precio de este teclado, y no pude conseguirlo, no lo pude conseguir y aún probando, justamente con diferentes tipos de switches, he probado los Boba U4T, de todo, y este lo ha conseguido, este lo ha conseguido, se escucha muy, muy bien. Esta configuración de vuelta es lineal, tenemos otro teclado que ahora lo vamos a revisar, que tiene el pale green, se llama, que son los, su versión táctil, entonces si estos son lineares, los otros son táctiles. Entonces, esto también viene de diferentes tipos de colores, este es el lavanda, después viene sky blue, después viene clay, que sería el tipo gris, y después el turquesa, pero este así, me encanta, me hace recordar al Destiny 2, que había un color que se llamaba royal, y era todo así, violeta con dorado, me hace acordar, cositas de gamer, cositas de gamer, así que, este es el primero, después también tiene muchas configuraciones gamer, como por ejemplo, tenemos acá la tecla function, si nosotros la apretamos, todas estas teclas, bien, y estas de aquí, hacen cosas diferentes, por ejemplo, poniendo function, y la de arriba, podemos controlar la música, poner play, pararlo, ir a la siguiente tema, ir al anterior tema, podemos bajar, subir el volumen, y demás, también tenemos acá algunas cositas, como por ejemplo, controlar el tema de, ir a mi PC, ir al home, mandar un mail, la calculadora, cositas clásicas, después también, en esta partecita acá, esta es la tecla de Windows, y si yo pongo function, y la tecla de Windows, la bloquea, eso, gente gamer, ya saben para qué es, bien, es justamente para cuando estás jugando, no tocar sin querer, la tecla de Windows, y no, que no te saque de, de lo que estás jugando, entonces, esta es como la versión grande, ¿sí? se podría decir, es un 96%, y otra cosa buena, interesante que tiene, es que estos keycaps, se pueden sacar, y los switches, se pueden cambiar, ¿bien? tiene switches intercambiables, así que también, no se van a quedar, con lo que ya tiene adentro, entonces, de vuelta, vamos todo de vuelta, tiene conexión 2.4 hertz, tiene bluetooth, hasta tres dispositivos, tiene también conexión por cable USB, o USB-C, además de eso, tiene pantalla inteligente, con el knob, para ir cambiando cositas, ¿sí? lo pueden configurar, todos los, lo que son los estabilizadores, que son por ejemplo, los que sostienen, como por ejemplo, la barra espacio, y los diferentes switches, como las shift y demás, vienen lubricados, además de eso, vienen con sus propios switches, que en este caso, son los lineares, que son, de vuelta, los Viridian, ¿sí? que, para darles una idea, más o menos, los Viridian, son unos switches, que, más o menos, son de 40 gramos fuerza, ¿sí? son de 40, y tienen, una, tactilidad, de 2.0.4 milímetros, muy livianitos, en serio, son, muy livianitos, entonces, son muy fáciles de tipear, ahora les voy a mostrar un videito, lo voy a dejar por acá, mientras estoy hablando, llegué a 139 words per minute, con muy poca práctica, la verdad, muy poca práctica, ustedes ya saben, que yo estoy acostumbrado, a teclados divididos, así que, hermoso, no hay ningún tipo de problema, funciona, súper, súper, súper bien, ¿sí? perfecto, vamos a pasar al hermano, bien, y en este caso, estamos con el, Royal Clutch, R75, y este me sorprendió mucho, muchísimo me sorprendió, y les voy a decir por qué, lo voy a sacar, también viene con, su tapita, ojito, vienen también con, su, papelito, para cubrirlo, tu kit, ahí lo tenemos, viene también con su manual, con su cablecito, y toda la mano, la mano en coche, ahora, hablemos de este, miren qué bonito, es pesadito también, no tan pesadito, es bastante liviano igual, ¿sí? miren qué bonito que es, está bueno para ir y venir, los colores a mí me encantan, son muy naturaleza, la verdad, muy finos los colores, y estos son los switches, pale green, vamos a escucharlo, esta es su versión táctil, se escucha también de Lego, pero me gustó más tipear en este, no les voy a mentir, me gustó mucho más tipear en este, yo soy más de teclado chiquititos, igual, no me gusta mucho el tema, de la parte numérica y demás, porque ya estoy muy acostumbrado, a usar, perdón, esta partecita de aquí, aparte, bien, para jugar y demás también, lo corremos a un costado, y es más fácil jugar, de esta manera, a mí, me gusta más su versión chiquitita, también, tiene muchas cosas, sí, vamos a enchufarlo, toquete, miren qué fino que queda, en serio, miren qué fino que queda, y de vuelta, tocando aquí y aquí, podemos ir cambiando, ahí están los diferentes tipos de iluminación, ahí lo vemos, es más, déjeme que voy a bajar un poquitito el brillo, para que lo puedan ver, vibra gente por la cámara, no vibra, quédense tranquilos, que no vibra, ahí, más o menos, bien, tiene muchos modos diferentes, la iluminación que tiene este, es impresionante, les aviso, la iluminación es, exquisita, o sea, de en serio, es un placer mirarlo, es muy bonita, muy, muy bonita, y reacciona muy rápido, muy, muy rápido, yo claramente también soy de teclados, que no usen software, porque, me gusta hacerlos así, lo más simple posible, es más, les voy a mostrar mi color favorito, y, van a entender todo, ahí está como apagado, y, ahí estamos de vuelta, ¿no? y este es mi color favorito, blanco, como les decía, queda, hermoso, la verdad, queda Gucci, 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 para tipear es un placer, me encantó, o sea, realmente, me encantó, no les voy a mentir, es, me gustó más que el otro, en este sentido, también, algo que les va a sorprender, es el precio, ¿sí? también tienen nacho, subir, bajar el volumen, tocas, inmutea, desmutea, todo ese tipo de cosas, de vuelta, tenemos el tema de los, de iluminación, podemos hacer así, así, pum, y bloqueamos la tecla Windows, para que no, no funcione, después también tenemos lo mismo acá, para controlar el audio, el volumen y demás, podemos cambiar también a modo Mac, a Windows, acá tenemos, sí, justo acá lo dice, Mac Windows, para cambiar, podemos también, si tocamos acá, y esto, subir el brillo, bajar el brillo, cambiar la velocidad, también, con la que se hacen los efectos, de todo, ¿sí? está buenísimo, está muy bueno, y haciendo este, y este y este, cambiamos entre Windows y Mac, ¿bien? Entonces, ¿por qué me gusta tanto? Gente, 50 euros, 50 euros, un teclado de estas características, también, muy buena calidad, muy buena calidad el teclado, me resultó cómodo, muy, muy estable, súper estable, el dampening, de lo que es, como les decía, el eco, los pins y demás, espectacular, el espacio, se escucha, a mí me importa mucho, el tema del espacio, ¿sí? Espera, vamos a hacer una cosa, voy a sacar el brillo, está, escuchen el espacio, hermoso, miren, me parece mejor el espacio este, que el otro, la verdad, el otro como que tiene un espacio, que no concuerda con el resto, algo que me olvidé de decir, miren, miren, hermoso, como que no, no concuerda, ¿no? Esto igual se puede arreglar, se puede sacar la, la tapita, bien, se saca la tapita, le pueden poner un poquitito de foam, o le pueden poner un poquitito de, ¿vieron las curitas? ¿ven? las pandeis, le pueden poner unas curitas en la parte de adentro, para generar más masa, dentro de lo que sería la keycap del espacio, y eso le va a dar, le va a sacar justamente ese eco, que tiene la barra espaciadora, ¿sí? Es muy normal que eso suceda, entonces, de vuelta, este es el R75, y ahí le digo las características, qué placer tocar esto, me encanta, me encanta, entonces, nuevamente, el R75, ¿qué es lo que tiene? tiene 75%, justamente por eso es 75%, es un 75% del layout, también tiene triple modo de conexión, ¿sí? todo lo mismo que antes, también es gasket mounted, ojo con esto, ¿sí? es difícil mostrar esto, ahí, ¿ven cómo se hunde? ¿ven? eso es porque es gasket mounted, ¿qué quiere decir que es gasket mounted? que está hecho a propósito, para que cuando vuelva a apretar, se hunde un poquito, y eso, a su vez, va a recibir, el impacto, de las teclas, y otra vez, da ese feeling, de mayor estabilidad, y demás, ¿sí? esto es diferente al otro, el otro es top mounted, ¿sí? que no tiene esto, que acaban de escuchar, después, de vuelta, esto se conecta solamente, por USB-C, no se conecta por USB-C, perdón, USB-A, como el otro, no tiene, un Smart Display, como verán, después, también podemos controlar el volumen, tenemos todo, tenemos la forma de Mac, tenemos la forma de Windows, el tema de, lo que son, los LEDs, ¿sí? en resumen, los switches, en este caso, son, lo que se llama, North Face, o sea que tienen, si yo esto lo saco, tiene una visión norte, los switches, no sé si puedo justo sacar uno ahora, acá tengo el botiquín, de primeros auxilios, que utilizo normalmente, y dentro de ellos, tengo, el famoso Key Puller, ¿bien? entonces, yo pongo así, pero este no, este no, perdón, este es mi Key Puller, que miren como está, de tanto usarlo, ojito, ahí está, entonces, si se dan cuenta, el LED, la luz, ¿sí? ¿dónde está? ¿dónde la ven ustedes? al norte, ¿sí? en esta parte de aquí, mientras que los otros, van al sur, esto, ojito, en la elección, de los switches, ¿sí? cuando lo vayan a cambiar, y demás, entonces, muy lindo, muy bonito, a mí este, es realmente hasta ahora, el que más me gustó, este es en su versión, pale green, de vuelta, y es hermoso, no les voy a mentir, está hermoso, está muy bonito, muy muy bonito, entonces, gente hermosa, de mi corazón, mi pregunta para ustedes, es, atentos, ¿cuál les gustó más? ¿con cuál se quedarían? se quedarían con, el hermano mayor, ¿sí? acá lo tenemos, el S98, miren qué lindo, con la iluminación, con todas las cositas, ven el color, lo que es, es hermoso, miren lo que es el color, es precioso, gente, es muy bonito, o, se quedarían con, vamos a decir, su hermano menor, a mí me gusta darle relaciones, a los teclados, ¿cómo no? hay que humanizar las cosas, y este, es su versión menor, el RK, ti, 75, ¿cómo lo ven? ¿bien? hermoso también, ¿con cuál se quedan ustedes? díganmelo en los comentarios, besitos, nos vemos, chau,